He de decir esto, se viene hoy el mejor truco de magia. ¿Y cuál es el mejor truco de magia? La desaparición de la estatua de la libertad del señor David Copperfield. Por ese truco le llevaron a juicio a revelar el truco. No, no fue este, no fue este el truco con el que le llevaron a juicio. El juicio, esto lo hablaremos si queréis luego. El juicio que le hicieron a David Copperfield fue con la desaparición del público entero. Metía como a 20 personas del público y les hacía desaparecer. Porque una persona se cayó en el proceso de la desaparición y le denunció obligándole a desvelar cómo se hacía el truco de magia. ¡Vamos allá! ¿Estáis listos? ¡Let's go! Fijaos que bien hace la presentación. Esta es la estatua de la libertad. Avisan que la van a hacer desaparecer. Vamos a ver qué planos de Nueva York, de la época. No se ve bien ni siquiera la Marte. Pero bueno. Ojo al avioncito. Y ahí se van hasta las... Eso es... Eso es... Fijaos el hype que está generando... Fijaos el hype que genera... Bueno, aquí supongo que estará porque está grabado. Pero fijaos el hype que genera en los periódicos, en la prensa... Como los antiguos magos... Como los antiguos magos de la historia. ¿Sabéis? Podrá hacer Copperfield la estatua de la libertad. Qué bueno, ¿no? Porque fijaos en una cosa que... Qué bueno y qué curioso. Fijaos. En este efecto, él está diciendo que va a hacer desaparecer la estatua de la libertad. Pero no le dice... No lo afirma. Dice... ¿Es posible hacer desaparecer la estatua de la libertad? Es probable. ¿Puedo hacerlo? No lo sé. Vamos a ver. Quédate aquí. Porque muchas veces, cuando hacemos un efecto de magia, lo revelamos antes de tiempo. Si quieres. Mira, voy a hacer desaparecer esta carta, ¿no? Lo hace desaparecer y pierde cualquier tipo de interés. Pero en cambio... Que parece una tontería, pero es justo lo que hizo... Que yo creo, vamos... Lo que hizo que esto evolucionara y que se convirtiera... Vamos, que recorriera todo el mundo y que hasta el día de hoy todavía siga hablando de esto, ¿no? De la desaparición de la estatua de la libertad. O sea, ¿es posible que Debbie Copperfield haga esta maravilla? Vamos a ver. Desapareció. Se fumó. Ya no está. Se escapó. ¿Y dónde está? Pues no puede ser en otro sitio que... The magic of David Copperfield. Number five. Por supuesto. Encima... De la estatua de la libertad en la antorcha. Bravo, Debbie Copperfield. Gran inicio. Crack. Máquina. Mastodonte. Y sabéis lo mejor de todo, que este efecto de magia, aunque se haya usado el plano, realmente creo que no hubo corte de cámara. O sea, es real lo que acabáis de ver. Americano, muy americano y mucho americano. Ahí está. Señor David Copperfield. Por fin cambiando de escena. Estamos hablando del año 83, ¿eh, amigos? Este es un crack del... Es un crack del hype, ¿eh? David Copperfield tiene tantas ganas de hacerlo desaparecer como nosotros, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente se nota que ya maneja mucho mejor la cámara. Esa miradita, esa miradita sexy, ¿eh? Esa miradita daba para emote, ¿eh? Cuando nos den muchos más emotes. Yo canto por encima, por si acaso me fastidia en el copyright. Esta creo que es clásica ya, ¿no? Ay, Copperfield. Me tienes enamorado. Tú sí que eres guapo. ¡Guapo! ¡Artista! Se viene Levitation. Pero esta vez un poco mejor hecha. Más jugada la parte del principio, ¿no? Lo que yo no entiendo es por qué siempre las levitaciones son como te hipnoticio y ahora te hago levitar. Antiguamente también se hacían... ¿Sabéis por qué? Mira. Un detallito. Detallito de magia. Historia de la magia, amigos. ¿Sabéis por qué el efecto en el que una persona se quedaba suspendida así se llama la suspensión etérea? Pregunta de magia histórica, amigos. Se viene. ¿Por qué la suspensión etérea? Esta suspensión en la que alguien, por ejemplo, se pone en el brazo con una escoba, por ejemplo, se pone y le ponen recto y se queda suspendido. ¿Sabéis por qué? Y esto tiene que ver con magos del siglo XIX y siglo XX. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este caso, Robert Uden. Pues porque, os lo voy a decir, antes, en vez de hacerles el efecto aquí con la cara, lo que se hacía era explicar que había una especie de líquido o de humo que se llamaba éter. El éter. Y el éter en ese momento era como una especie de droga, no se sabía muy bien lo que era el éter entonces. Y era el éter lo que hacía que al inspirarlo se convirtiera en algo ligero y pudiera estar suspendido. De ahí que se llame la suspensión etérea. ¿Qué os parece? Básicamente for this. Bueno, continuamos. Que está Dedico Perfil haciendo una levitación. ¿Eh? Aparte de ver magia, aprendéis. Ya tenéis algo que decir a vuestros colegas magos el próximo día. ¿Sabes por qué? Pero en esta vez, en vez de apoyarle, si os dais cuenta, todo el escenario era como una especie de casa de un salón y ahora tiene un sofá. Está guay. Esta me gusta mucho más, ¿eh? ¿Por qué? Porque se aprecia... Porque se aprecia la altura a la que ha ascendido con el objeto de abajo. Aunque luego se ha ido... Está guay, ¿eh? La verdad que esta levitación lo parte, macho. Esta levitación está mucho mejor conseguida para mi gusto. ¿No tienes amigos magos, Jesuselol32? Pues entras al ático, al Discord y pa'lante. Y vas a descubrir un montón de gente. Gracias, Deineras, por seguirme. Está alto, ¿eh? Esa chica... Hay que tener un par de narices para estar ahí, ¿eh? La verdad. Pero fijaos esta vez, qué interesante. Fijaos esta vez, qué interesante que está... Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque por detrás está... Translúcido. Y se ve lo que hay por detrás. Es buenísimo. Es buenísimo. Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Dice Elías... Si le ha tocado Copperfield, vale más que el Vaticano. Total. Ese aro ha entrado limpiamente, Adri. Sí, lo has visto bien. Ese aro... Ese aro vale más que tu casa. Y esta versión con el sofá es mucho más segura porque oculta mejor la trampa. Y termino con el bastoncito, como empecé al inicio. Vamos, 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 vamos. Es que Copperfield te quiero. Copperfield, escríbeme. Escríbeme, dile que eres mi amigo, Alan Mundo, por favor. Espamead a Copperfield en las redes para que me haga caso. ¿Podría algún día hablar con David Copperfield? Buah, sería la clave eso, eh. Le traemos un día al director. Digo, Copperfield, que te esperan aquí en el mío director. David Mastrodonte. Se viene David Copperfield con caras sobrevolando. Con caras sobrevolando la Estatua de la Libertad. Con el fin... De presentar el efecto. Va a generar lo que se llama magia. La situación inicial. A presentar para que luego haya un contraste. Que se vea... La estatua. La ha sobrevolado. Y sigue con la situación inicial. A seguir mostrando muchas más cosas. Situación inicial. Esta estatua lleva aquí 200 años. 200 años. Alrededor, dicen, alrededor de la estatua estará el helicóptero con las luces. Y que han sido necesarias esas dos torres para levantar la tela, ¿no? Sí, para algo más, quizás. Y ahí la gente es real. La gente lo que vivió fue de verdad. Y alrededor... Espera, espera, espera. Alrededor de la Estatua de la Libertad hemos puesto estas tres cámaras que podéis comprar ahora mismo por tan solo 999 euros. Toma, anuncio, Oco. Esto fue de locos, ¿eh? Ahí poniendo la pasta, la peña y un radar que solo saca la Estatua de la Libertad, ¿eh? No hay más cosas alrededor, solo la Estatua de la Libertad. La ilusión que estás viendo en casa es exactamente la forma que lo está haciendo ahora. Este fue el origen de esa frase. Lo que están a punto de ver es exactamente como lo verían desde sus propias casas. Y bueno, exactamente David Copperfield, no sé si lo hizo. Lo hizo él y todos los ingenieros que montaron este tinglao, hombre, no veas. Esto fue en el año 83. En 1983, este especial. O sea, si que algún día queréis preparar una cosa así tan grande o tan tocha, pensad en todos estos detalles que hacen que cada pequeña verdad haga que la gran mentira sea una superverdad, ¿no? Se viene. ¡Arriba la tela! Tapan la Estatua. Gesto mágico. Se concentra. La Estatua empieza a parpadear. Y ya no está. La Estatua de la Libertad Has gone. Se ha pirado. Ha desaparecido. Es increíble. Ha desaparecido. Ya no está lo que están diciendo por detrás. A ver, es que, claro. ¿Ves esto? Y ahora... Amazing. Amazing todo. Sí, sí, sí. Es increíble, ¿eh? Todo saltando. Éxito total. Éxito rotundo. Y fijaos qué bonita esta imagen. Sobrevolando el helicóptero, la base de la Estatua de la Libertad. Muy fuerte, ¿eh? Y ahora, los testimonios. Esto es lo que hace que esto fuera tan potente, ¿no? Diciendo, sí, sí, yo lo vi. Pero es que justo dicen... Es que, fijaos qué bueno, ¿no? Los testimonios después. Está todo muy bien pensado porque por primera vez se usa la reacción del público también en vivo para poder sacar testimonio de lo que acaban de ver. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? ¿Puede decírselo? No, es que, mire, yo si esto lo llego a ver por la televisión no me lo creo, pero... Pero claro, es que lo he visto en directo y he visto cómo desaparecía delante de mis propios ojos, ¿no? Una salvajada esto, ¿eh? Y claro, esas fotos que estaban hechas con un candado de repente aparecen. Y ya no están. Libertad es la verdadera palabra. Y seguro que esta... Habría que descubrir un poco más de la historia de por qué se hizo este efecto de magia en la época. En el 83 no sé si había habido alguna guerra o ha habido alguna cosa. Adiós, Oyan, cuídate. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Creo que sí me sé el truco. Y ahí está de nuevo la estatua de la libertad. Hemos recuperado la libertad. The freedom is our. Is our. Is nuestra. Is our. Freedom. Lo bien que funciona ha sido tan grande el telón, ¿eh? Ya te digo. 5 millones de euros el telón solo. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Esto es muy bonito. Esto es muy bonito. Porque no solamente ha hecho desaparecer la estatua de la libertad y la ha hecho reaparecer. Al final el efecto de magia lo que ha consistido es en recuperar la libertad del mundo. Qué bonito que es el término de voy a hacer desaparecer la estatua de la libertad y recuperar la libertad de nuevo, ¿no? No es tanto como el efecto de magia como tal, sino lo que simboliza. Y al final la magia es que es justo eso lo que simboliza. Simboliza muchas cosas. Y cuando le damos esa forma a esos símbolos con los efectos de magia, hacemos que la magia sea mucho más potente. Yo por eso creo que Dedico Perfil ha sido, en mi caso, vamos, justo nombrado el hecho de ser uno de los mejores magos de la historia del mundo, ¿no? Por esto mismo, porque entendió muy bien cómo combinar estas dos cosas, ¿no? De los símbolos, de la magia, de las historias. Y fue fantástico. Espero que os haya gustado este vídeo. Si estás viendo este vídeo en YouTube, muchas gracias. Y si estás viendo este vídeo ahora en streaming, pues muchas gracias por seguirme en Twitch. Pero nos vemos en el siguiente vídeo y que la magia te acompañe. Hasta la próxima. Adiós, chao, chao.